Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Esta es otra edición del podcast de Los Villetazos. Y como saben, cada sábado estamos intentando tener un invitado para quitarle la monotonía de escuchar mi sexy voz. Entonces, tenemos del otro lado a León, que es un experto de todos los temas bancarios. Tienes un poco de experiencia en ese lado. No sé si nos quieras decir más o menos cuál es tu background y tu expertise, León. Ok, yo estoy en la parte principalmente de proyectos dentro de un banco bastante importante acá en México. Llevo este año, cumplo 10 años ya trabajando para la institución. Que digo igual, y no sé en la cámara si me veo chamaco, ¿no? Pero creo que ya son bastantes. He estado principalmente en proyectos, pero pues de la parte de riesgos, que es la que de alguna manera cuida que no se deterioren los activos del banco, tanto las deudas de lo que le hemos prestado a otros clientes, como lo de los mismos activos que tiene invertido el banco, tanto mercados, entre otras cosas. Muy bien, muy bien. Y la onda del día de hoy, estábamos platicando con León antes de empezar la grabación del podcast, es que queremos ver más o menos cuál es la perspectiva del lado de México, ¿no? Hemos hecho este podcast, pues yo vivo acá en California, entonces hacemos la perspectiva de cómo hacemos inversiones, negocios, bienes raíces y todo eso. Y hemos platicado mucho también en este podcast de la situación económica y cómo la Reserva Federal en Estados Unidos y los paquetes de estímulo que se han aprobado por el gobierno federal han impactado a la economía. Pero el tema de todo esto es que queremos ver también cómo se ve la situación desde el lado de México, ¿no? Y por eso invitamos el día de hoy a León. Y pues León, como estábamos platicando, el tema principal de cómo se está moviendo y el impacto que tenemos con esta pandemia es que, pues, la economía se paró y lo que hizo el gobierno, en pocas palabras, es decir, ¿sabes qué? No podemos dejar que los bancos quiebren, no podemos dejar que las empresotas quiebren. Entonces, el problema es que todas estas empresas, como estábamos en tiempos de vacas gordas, endeudaron, pero de una manera bestial. Y ahorita que no les estaba entrando dinero, lo que hicieron fue voltear al Fed y decirle, papá Fed, dame dinero, sálvame, por favor. Y tenemos tres trillones de deuda que, como estábamos platicando, es básicamente una apuesta en un casino. Es poner una fichita y decir, en un año apuesto que vamos a tener una vacuna, apuesto que vamos a poder producir esos tres trillones y pagarnos de vuelta, si no va a ser inflación, desempleo y probablemente ya no una recesión, pero una depresión. Pero lo que yo quería entender de tu lado es, ¿cómo funciona esto del lado de México? Yo no sé si Banxico funciona de la misma manera que el Fed en Estados Unidos o esto, ¿cómo es distinto allá? En mi caso de México, Banxico funciona exactamente poderes más, poderes menos, pero muy similar a como funciona en Estados Unidos. Es el Banco Central, se encarga de controlar la moneda del país, ¿no? Obviamente es la puerta a la que tocas cuando ya las cosas están ahogando. Y es el que de alguna manera vigila que los mercados en el país se muevan, que la economía siga avanzando y que no tengas ahí una... Evitar la recesión, pero lo hace de una manera un poco, podríamos decirle técnica, ¿no? Como era lo que decían, me estoy prestando a mí mismo y con eso ya me salvo un poquito, ¿no? Entendamos algo, tanto el Fed como Banxico son autónomos, ¿qué quiere decir? Que ni Trump ni nuestro querido AMLO de este lado pueden meter mano, ¿no? Pueden sugerir, ¿no? Decir, oye, me puedes llegar, me puedes prestar, me puedes ayudar con esto, con el otro, puedes subir la tasa, puedes bajar la tasa, ¿no? En el caso de México, y yo ando haciendo un paralelismo a lo que estás comentando sobre las empresas, las empresas extrañamente empezando este sexenio empezaron a liquidar deuda. Al menos de este lado lo que llegamos a ver es que fueron más precavidos que otros cambios de sexenio. Para aquellos que no conozcan la situación en México, un cambio de sexenio quiere decir que cambia la administración completa del país, ¿no? Gente que estaba ya no está, la manera en que una secretaría te trataba puede cambiar, la manera en que un organismo te atendía o la rapidez o la rapidez o la entidad con la que te puede atender también cambia. Y eso que implica, pues que hasta que no sepas al año, dos, año y medio cómo están las cosas, pues empiezas a invertir tu dinero y a planear, ¿no? La mayoría de las empresas hacen esto. Entonces, hace dos años que entra el nuevo, entra en el nuevo poder, pues la iniciativa privada, la IP, nos referíamos a esta como IP, estuvo muy, muy echada para atrás, ¿no? Comenzó a pagar líneas, el tipo de cambio no se vio tan afectado, estábamos, estábamos en 18, 18 pesos, 17 pesos, empezó a subir un poco. De hecho, estábamos en 15 pesos cuando inició el sexto año, a la mitad se fue a 18, ahorita estamos en 20. Llegamos a un tope de 25, casi lo mismo por un euro, y ahorita estamos a 23 pesos, más o menos 22 ayer, ¿no? Regresando al tema de Banxico y de las empresas, pues bueno, no se había, habían estado pues a la expectativa de ver qué sucedía. Apenas este año esperábamos que empezaran a requerir deuda y a requerir inversión, porque al final del día la inversión se traduce en deuda para las empresas, ¿no? Oye, compro, te pido dinero para una maquinaria, te pido dinero para una nueva nave industrial, etc., ¿no? Eso hablando en las macro y en las micro, pues también se estaba pensando que se pudiera abrir un poco más el panorama, dado que ya se veía cierta estabilidad dentro del gobierno, ¿no? Pareciera que había una estabilidad. Llega COVID, empezaron unos, este año empezó muy fuerte en la colocación de crédito, lo que te dice que la economía se empezaba a mover mejor que los dos años anteriores. Tardamos más, como te decía, normalmente era un año y medio, los dos cambios de sexenio que me han tocado, más bien el último cambio de sexenio, los cambios que me han tocado, el de Peña Nieto y creo que me tocó un poco ya entrando en el nivel de Calderón. Se veía ese movimiento, ¿no? De que como que empezaba lento y ya hacia el final de sexenio todo lo que se viera, ¿no? Y ya paramos un poco cada vez que se acercan. Entonces, en este caso, estuvo muy extraño porque tardamos dos años, hasta dos años y medio, podríamos decirlo, y pues no se había visto, y eso es algo que tú también podrás ver, no había un plan en el país, no hay un plan para poderlo hacer, lo que sea, no hay un plan económico, hay proyectos, pero eso no quiere decir crecimiento económico. Y pues obviamente, dado a todo este contexto que te platico, pues no había, la gente no le apostaba y lo digo también hasta abajo, ¿no? Algo que en este país se ha aprendido a la mala es que pues obviamente los gobiernos no saben gobernar, ¿no? Entonces, dado eso, yo me tengo que cuidar o al menos los que somos un poquito más inteligentes buscamos no endeudarnos de maneras exorbitantes o lo que se ha aprendido ya más a fondo es nada de tasa variable, que quiero decir, crédito revolvente, tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, estaba contraída la economía, ¿qué sucede ahora? Que pues como estaba contraída, realmente ya estábamos como estábamos, ¿no? Y dices, bueno, pues no se está contratando crédito, pues sí hay crédito, pero normalmente es para el tema de pedir más dinero. Ahora, otra cosa que estaban las empresas viendo es que la tasa de interés, pues se había subido un poco al inicio del diseño, la tasa de referencia ahorita está manteniendo si va a la baja. ¿Por qué va a la baja? Porque obviamente estamos buscando que el dinero no se quede en los bancos, como dices tú, ¿no? Hay una parte que está ahorrada o lo que comentábamos ayer, una parte que no se está moviendo y pues lo que necesitas es aventarle los billetazos a la economía para que se empiece a mover. La cuestión es que todos estamos en casa, ¿no? Y lo mismo sucede acá. Yo creo que la diferencia con Estados Unidos que tenemos es que acá la economía es día a día, ¿no? Es como de vas a tu trabajo, regresas y tienes un sueldo, ¿no? El mínimo, el mínimo watching, lo que allá lo ganan el mínimo, acá pues es una economía informal. Acá lo que han hecho es una copia de los apoyos que se dieron allá, se están comprando los bonos y esto nos está llevando a que estamos copiando un poquito la estrategia con la única diferencia de que se está copiando para que el dinero se mantenga en México y no se vaya y esto nos impacta en la moneda pero al mismo tiempo como bajas un poco la tasa, como bajas la tasa pues también impactas el tipo de cambio porque las inversiones se van, ¿no? Ahorita se ha mantenido extrañamente con la última baja que hicieron, no se movió el tipo de cambio y hasta reaccionó favorablemente pero creo que es un tiro de suerte. O sea, ¿el interés afecta el tipo de cambio en México si se reducen los intereses? ¿Cómo funciona esa relación? Porque no veo la relación lógica ahí. Ah, bueno, tú no lo ves porque al final del día la moneda en la que se mueve todos dólares, ¿no? Pero todo mundo, en todos lados, Unión Europea, China inclusive, aunque haya sacado su nueva moneda digital, México, cualquier país busca dólares porque es la moneda reinante en las transacciones bursátiles, ¿no? Si tú compras algo en una fabricación en China usas el dólar, ¿no? Es la moneda reinante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que pues para atraer dólares, ¿cómo atraes dólares de afuera? Pues ofreciendo una muy buena tasa de interés, ¿no? Ahorita es un juego entre la tasa que tiene el Fed que ahorita anda creo que casi en cero. Sí, estaban los rumores que quizás nos íbamos a ir a negativos, lo que iba quizás a causar que los bancos empezaran a empujar dinero y a escupirlo para no estar pagando intereses por tenerlo, en pocas palabras. Pero sí, no creo, digo, sonaría como casi casi hacerlo que, no sé si vean Rick and Morty de que cambiaron la moneda de uno a cero de la misma moneda. Sería algo así, tirarte un, darte un tiro en la pata y todo, y bueno, ¿ahora quién me va a pagar a mí para hacerlo? Bueno, pero fíjate, por ejemplo, Japón tiene una tasa ahorita del menos punto uno por ciento, Suecia tiene una tasa del cero, Noruega creo que tiene una tasa del cero, el problema creo es el tipo de país y cómo lo maneje. Es que son dos temas, uno es la tasa y lo que tú estás buscando con esa tasa, a ver, la tasa de referencia en México, vamos a enclaustrarlo México y Estados Unidos, ¿no? En esos dos países, ¿qué sucede? Si tú en Estados Unidos tienes una tasa de referencia del cero por ciento, vamos a dejarlo así en plano, cero, no estás dando dinero por tener dinero en el banco, o sea, no hay nada, o sea, realmente vas a pagar por guardar los billetes realmente, en México, digamos, pones una tasa del 5.5, ahorita estamos en 5.5, tú como inversor, ponte que estás fuera de los dos países, tienes un millón de dólares. Déjate, tengo un momento, 5.5 es la tasa de cuentas de alto rendimiento en México? No, 5.5 es la de referencia, a eso voy, a ver, la de cero, tú cero que ves y la 5.5 es el coste del dinero en el país, es como decir, ¿cuánto cuesta tener el dinero aquí? A eso le sumas el spread que lo que quiera, te lo voy a poner en términos de cómo te cobre una tarjeta a un banco, ¿no? Hay que meterle costos de administración, hay que meterle el spread de lo que tú quieres ganar, hay que meterle la garantía, hay que meterle n cosas que construyen tu tasa de interés final, ¿vale? La tasa de referencia es una tasa en la que dicen, esta tasa es al mínimo de lo que debes de prestar en este país dada la situación general del mismo, ¿no? Entonces, en tu caso, como no, la gente no está, en tu caso, como no hay, este, el gobierno está buscando, la verdad es que lo que está buscando el gobierno es que el dinero salga y se meta en lo que sea, para mantener la economía viva, y lo mismo de este lado la bajaron para, estábamos en Sexy Cacho hace un año, la bajaron para lo mismo, entonces, lo que tienes es una especie de que, pues, a ver quién se baja más, la de México nunca puede estar más baja que la de Estados Unidos ni acercándose, ¿por qué? Porque tú como inversor vas a decir, yo tengo un millón de dólares, ¿no? A México, ¿dónde te convendría ponerlo? Mantengamos en el ejemplo de la tasa de referencia de tienes cero de un lado, tienes cinco del otro, pues me conviene irme a México, ¿no? Sí, pues. Eso que implica, pues que yo como inversor, como una ballena azul, como les dicen las Blue Whales, me llevo Milano, el pez gordo, me llevo Milano a México y eso, ¿qué quiere decir para México? Inversión de dinero en algún lado, un banco va a tener dinero para prestarle a otro cabrón, vas a tener que, esa es una entrada de divisas porque aquí, pues, las divisas las recolectamos, se hace un tipo de cambio y ese millón, pues, juega a favor de México, ¿no? Porque es, tú vas a comprar un millón de dólares, vas a comprar pesos y vas a comprar un millón de dólares en pesos, ¿no? Y eso, pues de alguna manera la moneda la aprecias, ¿no? Porque estás requiriendo pesos para poder, este, para poder hacer tu inversión en México, ¿vale? Ya sea una inversión en CETES, en BON, lo que tú quieras, ¿no? Sí, creo que, creo que lo entiendo, la, el, el resumen de eso es, en pocas palabras, si tu tasa de interés es mayor que en otros países, puedes atraer dólares y los dólares incrementan la demanda del peso, lo que hace que, que incremente o que sea favorable para la moneda local, en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras, ¿por qué? Porque tu dinero, pues ahora sí que el dinero que estás prestando, el dinero que estás atrayendo, lo que genera es que, pues se compre tu moneda, ¿no? Hay otro tema adicional que no hay que perder de vista, que obviamente, y esa es una regla de oro, a, a mayor riesgo, mayor beneficio, ¿no? Y obviamente, a mayor tasa de, de, de referencia, es que quiere decir que el país es más riesgoso, ¿vale? Y que quiere decir que tu dinero desaparezca, si ya, and it's gone, ¿no? Ya no tienes nada. Entonces, eh, también es una manera de decirle a los de afuera, no, no puedes irte a cero porque estás diciendo aquí no te voy a dar nada por lo que me traigas, pero también estás diciendo tienes que mantenerte en un rango alrededor de los países que se aparezcan a ti, bajo, pero que permita atraer el dinero, pero que tampoco se diga, no, pues este cuate me invierto porque la verdad es que no da nada, ¿no? Es, es un juego de, de, de palancas de ambos lados, de ver diferentes factores, pero estos amplían, entonces, se vuelve una, una locura cuando ya le metes inflación, cuando le metes este tema es macro, cuando le metes ya el detalle de, oye, una empresa mexicana, ¿qué va a suceder si yo le meto dinero? ETC, ¿no? El, el, el balance es similar acá, pero la, digamos que el FED lo que quiere hacer es que si tienes una tasa de interés muy alta, tú estás intentando frenar la economía para que no se cause una burbuja y no choques, y a diferencia de eso, si tienes una tasa de interés muy baja interbancaria, estás acelerando la economía, pero si le bajas demasiado y aceleras mucho, es como si llevaras un coche, vas a chocar y vas a explotar, pero el tema aquí es que ellos como bajaron tanto las tasas, es como dices, es empujar a que sueltes el dinero en un lugar, ¿no? Porque si tú tienes dinero y no te está dando interés en el banco, lo vas a, te lo vas a gastar si te cobran por tenerlo en el banco o lo vas a meter en el mercado, ¿no? entonces el tema aquí es mover el dinero, pero por ejemplo, esto en Estados Unidos se traduce a que los bonos del tesoro, que es la deuda que el gobierno compra del FED y donde tú puedes invertir, ahorita te está dando cero, cuentas de alto rendimiento te están dando un 1%, cuando el año pasado te daban 2%, entonces eso que pasa te forza a moverte a otros medios, ¿no? que son como bienes raíces o la bolsa en sí, pero por ejemplo, ahí mi pregunta es, en México, si las tasas de interés bajan, la gente está moviendo su dinero de cuentas de alto rendimiento que a lo mejor tenían el dinero parado en el banco y eso estimula que la gente se vaya a otras inversiones o qué instrumentos tomarías para tomar ventaja de este bajo interés. Y bueno, esta fue la primera parte de la entrevista con León, viendo el panorama de inversiones en México, de acuerdo a lo que pasa ahora con la crisis, si quisieran escuchar más sobre las alternativas de vehículos financieros en los que pueden invertir y tomar ventaja durante esta crisis, aparte de la discusión subsecuente que tuvimos, pueden escuchar la parte 2 del podcast que va a estar en Anchor y recuerden que nos pueden seguir en el podcast de los billetazos en Facebook, estamos también en Instagram como billetazos podcast, en Twitter como at billetazos y pueden vernos también en YouTube, si están viendo este video en YouTube, por favor denle like porque si no, el video no se comparte y nadie lo puede ver, suscríbanse para que pueda salir sugerido en el feed de otras personas y también por favor denle a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones al respecto. Muchas gracias, que se la pasen muy bien y nos vemos en la parte 2. y nos vemos en la parte 2. y nos vemos en la parte 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!